Hola, muy buenos días. Dar las gracias a los medios de comunicación por su presencia. A Miguel Sánchez, el presidente del Murcia Veteranos, y a Jaime Tornero, concejal de urbanismo y un montón de concejalías más. Correcto. Bueno, estamos aquí en Las Colonias, como estáis viendo, para comunicar el partido que se va a realizar el próximo 2 de marzo, un partido de veteranos del Campeonato de España entre el Real Murcia y el Valencia de Guts de Fútbol. Se va a realizar en Las Colonias gracias al presidente del Murcia Veteranos, Miguel Sánchez. Él estuvo aquí ya jugando en Navarra en un año y le hacía ilusión volver a vestirse de corto aquí. Se puso en contacto con nosotros y, por supuesto, este es el campo del que lo necesite siempre y cuando lo podamos mantener como está actualmente. Entonces, bueno, yo invitar al pueblo de Navarra. Este partido será totalmente gratuito. El partido será, como he dicho anteriormente, el 2 de marzo, a las 3 y media. Gracias. Y nada, pasarle la palabra, le doy la palabra a Miguel, que es que le comente una cosa así. Miguel. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias Jaime y muchas gracias Jorge. La verdad que, como bien dice Jorge, pues bueno, me gusta la idea de volver a jugar aquí a fútbol. Traerle un partido para nosotros creo que es bonito. Traerlo porque, aparte de que la Federación Nacional de Fuego Veteranos hace muchas acciones benéficas y el campeonato, pues bueno, al final está envuelto en acciones benéficas y deportivas. El por cámaras porque, aparte de que las instalaciones están, como se pueden ver, perfectas. El SESP está muy bonito gracias al mantenimiento que está teniendo hoy en día. Y nada, disputa el partido contra el Valencia Club de Fútbol, que bueno, vendrán futbolistas que han jugado en la primera plantilla del Valencia. Y la verdad, pues echaremos una tarde de fútbol bonita aquí en el pueblo. Y nada, deciros que vengáis todas las personas que os guste el fútbol y el deporte. Así que serán bienvenidos. Y nada, a lo dicho, muchas gracias por prestarnos las instalaciones y agradecido. Hola, buenos días. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí. Lo primero que quiero dar es la bienvenida al Real Murcia, a los veteranos del Real Murcia, como también a los veteranos del Valencia. El día 2 nos vamos a vestir de largo. El estadio está precioso. Sí que es verdad que hace falta remodelarlo. Ya estamos en ello. Vamos a sacar a licitación enseguida el proyecto entre la subvención y lo que pone el ayuntamiento de más de 300.000 euros que se le van a meter a este campo. Y vamos a intentar, pues que con otras ayudas, pues terminarlo, porque tenemos un campo de primera. La lástima es que ha estado abandonado muchos años. Ahora mismo el césped es que no da a nadie un duro por él. Yo tengo que felicitar al Contejar de Deportes porque está precioso. El césped está, bueno, ya lo decía Miguel cuando ha entrado al terreno de juego, que estaba en óptimas condiciones. El día 2, pues tenemos una fiesta del fútbol, una fiesta del fútbol que nos pone en primera fila en la región. Yo qué decir del Real Murcia. Real Murcia, todo el mundo sabe que soy blanco desde que nací, pero el Real Murcia, a mí me hizo que era el Real Murcia una persona, creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el Real Murcia, don José Pardo Carlos. No sé si lo has vivido, pero don José Pardo, para mí, Pepe Pardo, como le decía mi padre, es algo más. Estaré aquí con mi familia, los primeros, para ver al Real Murcia, para animar al Real Murcia el próximo día 2, a las 3 y media. Yo invito al pueblo de Avarán, como ha dicho Jorge, es gratis. Vamos a vivir una tarde de fútbol bastante bonita, a que suba y a que disfrute del campo, de la temperatura y del juego. Así que, bienvenido a todos y disfrutemos del fútbol. Bueno, como ha dicho Jaime, la suspensión, darle gracias a la Dirección General de Deportes. Fran no ha podido estar ahí con nosotros por agenda, pero bueno, le damos la gracia igualmente. Estará con nosotros el próximo día 2. Desde la Dirección General de Deportes, hay que decir que me ayudan prácticamente en todo lo que le solicitamos y, como ha dicho Jaime, pues no ha llegado una subvención de 150.000 euros. El Ayuntamiento de Avarán tendremos que, con recursos propios, como ha dicho Jaime, otros 150.000 euros y son 300.000 euros que desde el equipo de gobierno, desde el Ayuntamiento de Avarán y desde la Concejalía de Deportes, con la ayuda, como hemos dicho, de la Dirección General de Deportes, remodelaremos todas las colonias y se quedará un campo 10. Recordemos que prácticamente, bueno, todavía quedan unos años, pero las colonias cumplen, en 2031 cumplen 100 años. Es uno de los estallos, de los campos más importantes de la región de Murcia. Entonces nosotros, desde que entramos en junio, el objetivo estaba claro. O sea, era arreglar las colonias y dejar las colonias como se merecen. El pueblo de Avarán es un pueblo de fútbol, es un pueblo de balonmano, es un pueblo de deporte, pero el sábado día 2 nos toca ser todos de fútbol, ¿de acuerdo? Como ha dicho Jaime, como ha dicho Miguel, os invitamos a que acompañéis al Real Murcia y al Valencia Club de Fútbol en este evento, creo que es la primera vez que se realiza en Avarán y que esperemos de verdad que la rompemos y que estén bien acompañados. Por otro lado, pues, darle las gracias a Miguel y le vamos a hacer entrega de la Noria, emblema, por supuesto, del pueblo de Avarán. Y de una manera, pues, de gratitud y de dar las gracias por acordarse de nosotros. Y lógicamente, pues bueno, Miguel, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y al pueblo. Y nos vemos el próximo día 2 a las 3 y media y esperemos que esté el campo lleno. Muchas gracias. ¿Nos podéis recordar el nombre de los que puede ser que participen en el partido? A ver, del Real Murcia, con total seguridad, vendrá Juan Mavalero, vendrá Richi, vendrá Andrea Reynquez, vendrá seguramente también Gaby Correa, también estará Ranco de Potovic, Fran Moreno y más gente que se... en función de los que pongamos en la lista, pero seguramente esos futbolistas van a venir. Y del Valencia Club de Fútbol, pues seguramente esté Fernando Ginés, venga Juan Sánchez, venga Vicente Ngonga. No sabemos tampoco exactamente los que van a tener que participar, pero seguramente ellos se esfuercen en entrar en los mejores futbolistas porque al final no deja de ser la Liga Nacional de Fútbol Veterano donde al final estamos buscando la clasificación entre el mundo para jugar a la fase final, que se juega en La Roza, en la ciudad de fútbol de la selección española. Jorge, ¿de la remodelación ahí ya fecha, plazo para ejecutarla? Pues en un principio esperaríamos a que, bueno, como ha dicho Jaime, que se haga la licitación, terminar el proyecto, que ya estamos en ello, pero esperaríamos a que terminase el Avarán la temporada y esperemos que sea con una alegría ascendiendo a Primera Red, a la Tercera División. Y en un principio sería de cara al verano, puesto que para diciembre-enero tendría que estar terminada la obra. ¿Una pregunta más? Muchas gracias y nos vemos el día 2.